Tiene su responsabilidad como todo trabajo, pero sabiendo que estamos convencidos que podemos revertir la situación porque sabemos del gran grupo de jugadores, los recursos humanos que están ahí dentro de ese plantel y bueno, también que la institución en estos últimos años ha generado una mística y bueno, hay que seguir respetándola y tratar de que se mantenga la categoría. ¿Qué hablaste hoy con los dirigentes que pudiste arreglar también en cuanto a la situación y a tus objetivos? Sí, básicamente los objetivos fueron bien cortos, nosotros hablamos y proyectamos principalmente sobre estos cuatro partidos enfocándonos en el próximo miércoles que jugamos contra Juventud Unida y en función de estos nueve días hablamos principalmente cómo vamos a trabajar, cómo vamos a encarar esta semana de trabajo y después de ahí vamos a seguir proyectando siempre objetivos cortos porque no podemos proyectar más que el día a día y principalmente sembrar lo que nosotros tenemos que sembrar que es una buena planificación para quedarnos con los tres puntos partido tras partido. Pero bueno, como le dije a mi familiar el primero hoy a la mañana que me llamó me dijo esa frase del Fierro Galiente que me lo han dicho todos los periodistas, que los fierros calientes se pueden doblar, se pueden amoldar, eso es lo bueno, entonces quiere decir que le vamos a poder buscar la forma y podemos buscarle la solución. El tema es que cuando el fierro ya no esté más caliente ahí sí no lo vamos a poder doblar y eso va a ser ya una situación caótica. Gracias. 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 Gracias.